Si el cielo es tan gris, tú le damos a color, al mundo lo haces paraíso Amarte lo mejor que me pudo pasar en esta vida, tú eres mi bendición Gracias a ti mi vida no se desperdicia Tuviste el fin de todo lo que me envicia Por ti yo soy capaz de comprar el mundo entero Porque tú eres lo que yo más quiero Cuando estoy contigo me siento el rey, el rey del mundo entero El rey del mundo entero Por ti trabajo hasta hacerme millonario Cambiar a mis defectos por tu amor haría todo, todo, todo lo que fuera Pide lo que quieras, te concederé mi deseo Brillando está mi mundo cuando tú estás muy cerca Beso picante, contigo es constante Regalarte chocolate, rosa, peluche y diamante Tú eres mi meta, punto de partida Sin ti mi corazón no encontraría otra salida Tú, desde que llegaste a mi mundo eres luz Desde que llegaste a mi vida eres luz Nadie me apaga cuando estás tú Gracias a ti mi vida no se desperdicia Tuviste el fin de todo lo que me envicia Por ti yo soy capaz de comprar el mundo entero Porque tú eres lo que yo más quiero Cuando estoy contigo me siento el rey, el rey del mundo entero Dice Por ti yo soy capaz de comprar el mundo entero Porque tú eres lo que yo más quiero Cuando estoy contigo me siento el rey, el rey del mundo entero No, 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 el rey del mundo entero Porque yo soy la locura, la locura Pizarro la locura Fabio, el de la F Chameleza en el beat Ori Ronaldo Por ti me siento el rey, el rey del mundo entero Sin ti no quiero nada, tú eres mi luz Y sin ti me muero Por ti me siento el rey, el rey del mundo entero Contigo yo me siento Si el cielo está gris, tú le amas color Al mundo lo haces paraíso Amor de lo mejor que me pudo pasar en esta vida Tú eres mi bendición Gracias a ti mi vida no se desperdicia Tuviste el fin de todo lo que me envicia Por ti yo soy capaz de comprar el mundo entero Porque tú eres lo que yo más quiero Cuando estoy contigo me siento el rey, el rey del mundo entero El rey del mundo entero El rey del mundo entero Tratado Tratado Encele Encele Porque